¿Qué es el auge de la minería? ¿Qué es el auge de efectos de gran magnitud que destruyen sencillamente el territorio como ya se ha visto en varias partes de América Latina lamentablemente? Está demostrado después de los informes del panel internacional de cambio climático, los más recientes que han salido el año pasado, que son la causa principal de la alteración climática, prefiero llamarla así, porque de allí provienen los principales gases de efecto invernadero, las primeras cantidades que pasan a la próspera y generan lo que ha venido a denominarse el calentamiento climático, desde luego de sobrepasar, como desafortunadamente todo indica que va a ocurrir. Los dos grados centígrados pues va a provocar una verdadera catástrofe en la vida en el planeta.